Aquí tenemos que vamos a ver tal como vienen estos 6 botecitos de 10 mililitros de aceite 100% puro, digo 100% esencia pura, ¿vale? 100%. Como viene por la parte de atrás, que dice que se puede utilizar tanto mediante difusión, vaporizador, como una inhalación, es decir, en aromaterapia, ¿vale? Para dar un masaje o como simple perfume, ¿vale? Tiene múltiples funciones. Como veis, viene precintado, ¿vale? en esta bolsa, pero yo ya lo he abierto, ¿de acuerdo? Y vamos a ver... Bueno... Y aquí tenemos los 6 botecitos. ¿Vale? Yerba buena, lavanda, limoncillo, naranja dulce, eucalipto y árbol de té. Té, vamos. Viene muy bien presentado, no incluye nada más, ni instrucción ni nada, porque, bueno, sabemos que son... Aceites de esencia. Esencia de un aceite, digamos, ¿vale? Vamos a sacar, por ejemplo, el de... Aquí cogí antes, ¿vale? Los botes son totalmente de cristal. ¿Vale? Tienen muy buena calidad. De 10.000 litros, como veis. Y vienen de aquí abajo sellados. Pasa que yo este bote lo abrí antes, ¿vale? Lo abrimos. Aquí tenemos que tiene un pequeño dosificador, ¿vale? Que creo que esto hay que darle un pinchacito, porque viene cerrado, ¿vale? Con una aguja, lo que sea. Aunque eso también se puede quitar. Con la uñita, lo quitáis, ¿vale? Y accedéis directamente al aceite. Pero yo creo que es mejor usarlo, evidentemente, con esto. ¿Qué pargo viene? Le da el pinchancito. Y aquí lo tenéis. Como he dicho antes, ¿vale? Como para los apartitos de estos difusores. Para meterlo en un vaporizador, ¿vale? Para realizar un masaje. Como para inhalarlo simplemente. O como perfume, ¿vale? Huele muy bien. Lavanda huele riquísimo. ¿Vale? Tenemos todos los botes. Como he dicho antes. Limoncillo. Maranja dulce. Eucalipto. Té. Hierbabuena. Y lavanda, ¿vale? Cristal. Cristal, ¿vale? Esto no es plástico. Esto es cristal. Y nada. Hasta aquí este vídeo. Muchas gracias.